¡Suscríbete al canal! Tengo realmente ya 15 años dando ballet aquí en el Teatro Centro de Arte. Mi experiencia como profesora es lo más hermoso porque mis alumnas veo reflejado en cada una de ellas lo poco que van aprendiendo. Mi nombre es Melina Pincai y tengo 17 años. Le agradezco mucho a la Fundación porque nos abre la puerta a muchos jóvenes como nosotros para que sigamos aprendiendo sobre lo lindo que es el arte y más a fondo de ello. Ya que aquí venimos por las mañanas o por las tardes, dependiendo de nuestro horario, y hacemos una clase donde nos olvidamos de lo malo y tratamos de enfocarnos en lo que es esto, el arte, el baile o lo que hayamos elegido. ...resistencia para este baile. Ahí, ponemos palda, solo palda. Imagina que tienes un pañuelo y con fuerza lo haces. Soy la Magister Scarlett Paz Niño. Tengo 11 años participando como docente en el proyecto semillero del Teatro Centro de Arte. La experiencia es muy grata porque se busca un desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, el aporte que el Teatro Centro de Arte da a través de este proyecto, específicamente en el área de la danza folclórica, es un gran impulso para que los niños y los jóvenes se empiecen a cultivar y amen lo nuestro. Mi nombre es Miguel Indio, tengo 22 años. Tengo 5 años ya perteneciendo al Grupo Semillero del Teatro Centro de Arte. Me siento muy feliz porque aquí hemos aprendido lo que es folclor, nos han enseñado lo que es la costumbre de nuestra tierra, de nuestro país. Y agradecido con los profesores porque son excelentes profesores, la directora y con todo lo que son parte del Teatro Centro de Arte porque nos dan la oportunidad no solamente a los niños, a niñas, sino también a nosotros los jóvenes. Y eso, nada más. Gracias. Mi nombre es César León, soy licenciado en Artes. Soy profesor de Música. Aquí ya tengo trabajando, voy para 11 años, trabajando con el Semillero. Mi experiencia ha sido fantástica, ya tengo 11 años aquí y me gusta trabajar con estos niños, me gusta ayudar en la parte cultural, que es la música. Mi nombre es Mateo Sebastián Torres Bajaña. Vivo en Bupasinga y tengo un año estudiando aquí en el Semillero. Lo que más me gusta es compartir con todos mis amigos, estudiar juntos y siempre tocar canciones con ellos. Que han hecho un gran esfuerzo para nosotros, por darnos un espacio para estudiar, para aprender mucho. Sobre todo esto les dijera que han hecho algo bien para nosotros, que les agradecería mucho. Si yo digo nivel 1, son todos los movimientos que mi cuerpo es capaz de hacer arriba. Ya, con manos arriba o con brazos abajo, pero completamente abrigo. Caminen como ustedes deseen, sin chocarse, teniendo conciencia de que este espacio es compartido. Eso es el teatro, una actividad en la que participan más de una persona y que todos compartimos este espacio. Hola, mi nombre es Alejandra Suárez y soy la profesora de teatro del programa Social Semilleros aquí del Teatro Centro de Arte. Y este año también en los cursos de verano de la tarde. Bueno, mi experiencia un poco como maestra es sensacional. Poder compartir con ellos mis conocimientos y que ellos compartan conmigo sus vivencias. Hacerlo a través de juegos para que para ellos no sea tan cansado y tan tedioso. Porque a veces el proceso para los niños puede ser un poquito más, no tanta técnica visible como para nosotros los maestros. Tenemos que tratar de disfrazarla para que ellos lo disfruten y verlos brillar en el escenario es lo que más me encanta. Tengo dos niñas, una de danza folclórica y otra de ballet. Me siento muy agradecida por el apoyo que me están brindando a mis hijas y les agradezco muchísimo porque en mi caso son dos niñas. Son dos clases distintas que ellas reciben. Una son danza folclórica y la otra en ballet. Y están muy buenas. Y para qué les agradezco mucho y espero que siga adelante con el proyecto Semillero. Y le agradezco muchísimo a la directora, le agradezco muchísimo a los profesores que son muy buenos la enseñanza. Muchas gracias y les agradezco. Gracias.